Buenas rutas. El mundo de las dos ruedas, las nuevas motos del mercado, viajes, mecánicos, repuestos, personajes y encuentros. Sábados, 19 horas. Y sus repeticiones, domingos, 11 de la mañana, lunes, 20 horas, martes, 10 de la mañana y miércoles, 16 horas. Buenas rutas. En el Provincial Radio. Provincial Radio. Aquí estamos. Aquí nos quedamos. En el sendero de Buenas Rutas. Todo listo, todo preparado. Arrancamos. Buenas rutas por el Provincial Radio. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Buenas Rutas. Aquí en el Provincial Radio y en provincial.com.ar. Un recorrido que naturalmente empezamos a hacer en este nuevo año, en este 2021, luego de haber tomado un buen descanso y cargar las energías para iniciar este nuevo año que será de punta a punta. Esta radio que nació a mediados de año tuvo seis meses de vida en el 2020 y ahora ya iniciamos. Hicimos la pretemporada como los jugadores para aguantar todo el campeonato que va a durar hasta fin de año. Así que bueno, bienvenidos a todos. Por supuesto con Miguel García Buriales, quien comanda el vehículo que es ni más ni menos cada una de las motos que con su historia y con sus vivencias y con sus entrevistados nos van a ir contando a lo largo de este nuevo ciclo de esta segunda temporada todo lo que tiene que ver con el mundo de las dos ruedas. Bienvenido Miguel, buen año. Viste que el año comienza cuando uno empieza a trabajar, más allá de que ya estamos avanzando, casi llegando, no muy lejos del tercer mes del año, pero bueno, promediando el segundo y llegando al tercero. Sí, primero te saludo a vos, saludo a la gente. Y mientras decías, me tocó arrancar a mitad de año pasado. ¿Qué año elegiste para arrancar? Si salís airoso... Si subsistimos el año pasado, vamos con fe para este año. Vamos con fe, vamos con todo. La segunda temporada de la radio, también nuestra, así que preparando mucho material para la gente, muchos viajes realizados, muchos viajes recibidos de colegas, de oyentes y de gente que nos sigue, que nos contó sus travesías. Y particularmente hoy, una entrevista de una señora que estuvo en los últimos programas del año pasado, que después te vamos a decir que concretamente quién es, pero básicamente es una mujer que se lanzó con su motocicleta hasta Ushuaia. Y sola lo hizo, porque en un principio lo había planeado para hacerlo con una compañía que tuvo percances en la ruta y como lo pactado era seguir igual, aunque sea sola, ella siguió. Y obviamente que llegó y nos habla desde ella misma. Así que esa va a ser una parte del programa, la que hacemos de entrevista normalmente a mitad del programa. Y por otro lado decirte que, disculpame, por otro lado decirte que, bueno, es una alegría, primero que me cedas el espacio nuevamente, como director de la radio provincial, y, bueno, lo trataremos de cumplir con las ganas y con la energía que pusimos el año pasado, con un poquito más de experiencia y vamos a ver si con más gente que nos siga, ¿no? Que ya es importante y que estamos muy contento con esto. Exactamente. Vos decías allí, marcabas algunos puntos que serán como un denominador en el programa de hoy. Hablabas de esta mujer que nos va a contar esta parte del viaje, nos contó el año pasado una parte, la primera parte del viaje hasta un punto determinado, ahora llegando hasta Tierra del Fuego. Es decir, tenemos como sinónimo el viaje en moto, la ruta, y el sur, y la Patagonia. Y también será, a lo largo del programa, motivo también de conversación, porque has estado vos en la Patagonia, después seguramente sobre el final del programa vamos a contar algunos de los lugares que recorriste, y personalmente, no en moto, sino en auto, pero recorriendo también la Patagonia, muchas motos he visto en la ruta, y la gente se ha animado, a pesar de la pandemia y de las, no tantas restricciones que hay, pero bueno, alternativas que uno debe tomar para trasladarse de un lado a otro. Realmente muchas motos en el sur de la Argentina, cada moto que veíamos en la ruta, inmediatamente en nuestra memoria se venía a este programa, así que bueno, también de eso vamos a estar charlando. Y además, como en este programa, y me acuerdo el año pasado, tocamos el tema, cuando hablamos del mundo de las dos ruedas, también incluimos a las bicicletas, y hay ahí una interesante alternativa que, si te parece, podemos contarlo ahora, que tiene que ver con créditos para la gente que quiera comprar bicicleta, que claro, uno dice créditos por la bicicleta, es que realmente los costos de la bicicleta, yo no sé de números de bici y moto, pero no debe estar muy lejos, ¿no? Entre una moto, digamos, con un valor económico y una bicicleta de mayor porte, en cuanto al bolsillo, ¿no? Sí, las bicicletas han aumentado muchísimo, bueno, más allá de la inflación, pero se ve que la pandemia también alimentó ese guión, y las bicicletas, para que tengas una idea, aparte de 20, 25 mil pesos, la más rudimentaria y la más chiquita, estamos hablando de bicicletas para chicos, y no tiene techo, o sea, hay bicicletas de, sin sacar las electricidades, que son las de fibra de carbón, o las de, que son de carrera, bicicletas con esas que vemos en la calle, con cambios, con él, estás hablando de 60, 70, 80 mil pesos, así que bueno, con relación a esto, y haciendo un paralelismo con lo que pasó con las motocicletas a fin del año pasado, noviembre, diciembre, que nos sacó un plan de crédito blando, como se le denomina, con tasas más accesibles, pero esa vez fue el gobierno nacional que lo lanzó, esta vez la Ciudad de Buenos Aires, a través de su banco Ciudad, hizo algo parecido. ¿Qué hace la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires te presta, no te regala nada, te presta 50 mil pesos, que vos no podés pagar hasta 36 cuotas, sin interés, yo no sé si con 50 mil pesos compras la bici que querés, pero sin duda que es una ayuda, porque estamos hablando de cuotas sin interés hasta 3 años, 36 cuotas. El tema es el siguiente, ¿cuál es la vía o el camino para acceder a esto? Uno tiene que ser cliente del banco, uno tiene que tener la tarjeta Visa o Mastercard del banco, es la única posibilidad que tiene el usuario, el consumidor, para acceder a este plan. Después se repite más o menos las formas de lo que eran las motocicletas, hay un listado de agencias, en este caso de bicicleterías, que se anotaron, y que uno puede ir a comprar exclusivamente a ellas, ahí es donde se cumple este plan. Pero te digo, en el otro lado del mostrador ahora, hablando con un bicicletero amigo, que le hicimos nota en este programa, se llama Alejandro Nappi, cuya bicicletería histórica está en Centenera y Directorio, nos contaba que para el comerciante estos planes no son tan seductores como lo es para el usuario. Hay que leer muy bien la letra chica, porque me contaba que en persona lo vivió, se desestoqueó, o sea, accedió al plan y tenía tanta carga tributaria, y tenía tanta desventaja para él, por eso me dice, no leí la letra chica y perdí como en la guerra, fueron las palabras literales que usó. Entonces, vamos a ver cómo resulta esto, si realmente la... O sea, hoy la lista de bicicleterías creo que asciende a 20, 25 bicicleterías. Se supone que tienen que ser muchas más para abastecer toda la oleada de gente que se va a volcar a esto, como pasó con las motocicletas, que fue tan exitoso en noviembre que se repitió en diciembre y se espera que se realice en marzo. Esto sucede en la Ciudad de Buenos Aires, como el Banco Ciudad tiene presencia en provincias como Mendoza, en la Ciudad de Mendoza, en la Ciudad de Salta, en la Ciudad de Río Cuarto y alguna otra que se me escapa, ahí los planes van a ser hasta 24 cuotas sin interés. En Ciudad de Buenos Aires, 36 cuotas sin interés. Así que, más allá de este comentario que hice del lado de los comerciantes, me parece que para el usuario es algo ventajoso y muy oportuno para los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Así que, vamos, apoyamos siempre este tipo de incentivo a la industria. Muy bien, bueno, ahí está, he presentado, ya sabemos entonces a qué el interesado exclusivamente debe ser cliente del Banco Ciudad, si lo sos, si vivís en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, donde generalmente están los clientes del Banco Ciudad, más allá de que hay sucursales en todo el país o en gran parte del país, te podés acercar y, bueno, solicitar y ver si, digamos, encuadrás en lo que pide el banco para que recibas ese crédito para comprar solamente bicicleta. Y básicamente la canceta de esa o más cercana, o sea, sacar un producto del banco. Claro, exactamente, ahí a través de ellos se canaliza. Bueno, vamos a poner música, porque siempre en este programa la música está presente y después vendrá la entrevista prometida, como siempre, que conforma el segundo bloque de este programa con Miguel Ángel García Buriales. Gracias. 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 La famosa Roser. Cherta Juárez. Claro, porque es mi Roser, y bueno, es un grupo que tenemos Roser y Kominar. Bueno, hay que condado con otras motos. Está muy contento con esa moto, ¿no? Se porta muy bien, ¿no? Sí, la verdad que es una máquina, la verdad excelente, se la re malca. Quizás, no sé, si vos querés ir más de 130 kilómetros por hora no lorás poder. Pero, cuando uno, no sé?, creo que los motoviajeros tenemos un promedio de 100 kilómetros 120, no más de eso entonces, es más, 120 ya es como que lo agarrás en las rutas que está solo, donde no hay nadie y donde la ruta es buena entre los pocitos y donde la ruta es aburrida que es todo lo mismo claro, lo que pasa es que todavía no tenemos muchas rutas o sea, no todas las rutas están excelentes hay tramos muy feos, tengan mucho cuidado los tramos de Comodoro y Caleta, ahí es terrible está muy, muy rota realmente son cráteres no quiero meter la pata política porque siempre digo que en este programa no hablamos ni de política ni de religión cada cual es dueño de creer y de elegir a quien quiera pero esa fue una concesión que se hizo de Cristóbal López que fue un desastre porque la ruta parece un papel de arroz de lo finito y de lo arrugada que está es increíble es increíble que se permita eso pero hoy es Cristóbal López mañana es otro partido el problema es que igual pasaron los años igual pasaron los años y nadie la arregló no, 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 por eso sin terminar al lado que quede claro que no es una protesta sectorial es una protesta hacia Estado en realidad porque es el Estado el que contrata mal ese es el gran problema así que volvemos a me está sonando el teléfono la gente llama y quiere saber Alicia y ¿sabes qué queremos saber? ¿cómo llegaste a Ushuaia? me acuerdo que en aquella nota quedamos en en Río Grande y me debés con el oso jovi ahí está con el oso jovi te empezás a seguir por todos lados bueno me debés que contarme cómo te fue en Ushuaia o contame el trayecto de Ushuaia que nos interesa todo bien bueno llegué estuve unos días estuve en realidad dos o tres días acá en Río Grande digo acá en Río Grande en Río Grande no estaba porque tenés que en diciembre es una época de mucho viento entonces hay que decidir qué día vas a hacer esos 200 kilómetros hasta Ushuaia ¿por qué? porque entre el tramo son 200 kilómetros a la mitad está Tolguin que es un pueblo donde está la famosa panadería que decíamos y ese tramo de Río Grande a Tolguin siempre hay mucho 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 viento es muy destampado está al lado del mar entonces o sea vos vas en muchas partes transitando por al lado del mar y es mucho muy muy ventoso uno de los consejos es salir a las 5 de la mañana 6 de la mañana que ya está de día porque acá ya está de día acá ya amanece muy temprano y oscurece casi a medianoche pero a las 5 de la mañana uno levantarse y a las 6 salir porque entre las 6 y las 10 de la mañana el viento es mucho más suave hay pero no hay casi o sea pero no es tan fuerte ya después de las 10 11 de la mañana es imposible transitar hasta otra vez a la tardecita pero es mejor ir a la mañana y no que te agarre la noche así que bueno esperé uno de los días creo que estuve dos o tres días acá en Río Grande y esperé uno de los días que a la mañana vi que no había tanto viento los vientos eran más o menos de 40 50 no era para tanto y salí así que tarde una hora y media hasta Tolwin y después de Tolwin viene la mejor parte que es todo lo que vos vas transitando hasta Ushuaia por la montaña entonces entonces perdón también entonces como la modalidad Zoom por el tema este de la pandemia también tenemos que saber que los ruidos de las casas los gatos los perros ya son parte de las rutas así que los nietos los sobrinos los hijos son parte de buenas rutas y bueno y después después de Tolwin hasta Ushuaia los paisajes son hermosos vas subiendo y bajando las montañas pasas por el Paso Garibaldi tardás una hora y media pero porque bueno parás cada 10 kilómetros sacar una foto que está el lago el lago Faniano ¿no? por ahí claro bueno justo justo donde la ruta 3 tiene kilómetro 3000 está el lago escondido ahí o sea que vas parando claro vas parando por todos lados de sacar fotos y aparte porque son curvas y contracurvas todo el tiempo es muy sinoso el camino vas por precipicios hasta Garibaldi viste que es muy angosta o sea que vas tranquilo tenés que ir tranquilo tardás una hora y media dos es lo mismo ya cuando ya estás llegando creo que no te importa nada porque vas llegando y tenés que sacarte 50.000 fotos antes de llegar ¿y qué es llegar a Ushuaia? ¿qué sensación te pasa? una emoción aparte bueno me estaban esperando parte de mi familia ahí que estaban filmándome llegar la verdad que llegar al arco donde dice Ushuaia es nada es una gran emoción es una meca es una meca para los motoviajeros pero más que tenemos casco digo yo es una meca digo para los motoviajeros es cumplir una meta ¿no? es cumplir una meta y nada esa es wow llegué hasta acá y me banqué todo lo que me banqué los vientos la lluvia el granizo dormir en cualquier lado o sea nada se te caen las lágrimas es una emoción muy grande bueno justo yo tengo la suerte que me esperaba mi familia por eso a muchos de los que sé que por el Facebook me están preguntando y que van a llegar en enero les dije avísenme los voy a buscar a la entrada si quieren o sea es también saber por dónde vas a ir por las calles que vas a ir en Ushuaia Ushuaia tiene calles muy empinadas o sea muy bien hacia arriba que para nosotros con las motos cargadas no es tan buena porque el manejo es distinto vos por más que vayas subiendo a lo mejor te agarra un semáforo y tenés que parar y qué haces con la moto está cargando hielo ahora no hay nada de hielo para tranquilidad en las rutas en las partes en las montañas que da la sombra por más que sea sombra no hay hielo no 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 por lo menos hasta que yo estuve todo este tiempo que yo estoy no para nada sí mucho frío pero no no hielo para nada porque a veces el ritmo es ese la contracara de la montaña que haya que descarcha en el piso que después nada no sería raro que cayera nieve porque yo he estado en otras épocas en plenas fiestas hacia navidad y está nevando pero es nieve que se va enseguida así que bueno les recomiendo que cuando entren entren por por lo que es la parte la avenida de la costa toda la parte costera que además bueno aparte que van a pasar por el puerto van a ver el cartel siguen en las plazas donde están los carteles de Ushuaia todo para sacarse foto pero bueno que es la más cómoda para transitar por lo menos con las motos cargadas es caro Ushuaia Alicia es caro para el motoviajero quedarse es caro mira en Ushuaia tenés en el parque nacional un camping podés acampar ya está habilitado esperemos que siga habilitado en este momento no te puedo decir el precio porque en este momento el parque nacional no les está cobrando a nadie o sea que yo estoy yendo y viniendo a cada rato al parque porque en realidad la ruta 3 termina en la patalla que está dentro del parque que es lo último ahí sí que es el fin del mundo ahí es donde nadie donde no hay más nada te caes del mapa y y que es una belleza porque son terriblemente hermosas claro en el kilómetro 3079 está y ahí es donde termina la ruta 3 bueno ahí podés acampar y en este momento no están cobrando así que no sé cuál va a ser el precio en enero después hay otros lugares que yo voy a ir en estos días también acampar que son al lado de lagunas o lagos que hay que te dejan acampar libre no hay precio o sea no te cobran podés acampar después también tenés posadas no sé en este momento lo que pasa que está como complicado con este tema de la pandemia ¿no? los precios pero Ushuaia es para quedarse tres cuatro noches ya después no tenés mucho más para hacer en Ushuaia a no ser que te quieras quedarte siete días en el camping y disfrutar de la naturaleza ahí en el camping si hay muchas muchísimas caminatas para hacer muchísimas al que le gusta el trekking llegás con la moto hasta un lugar y después entras no necesitas guías en muchas en otras sí voy a pasar una propaganda mi hija tiene una ella hace trekking por ella sola cuando yo vengo hacemos juntas se llama trekking Ushuaia Ushuaia Trekking al revés Ushuaia Trekking en Instagram y ella está todos los días sube una imagen de las caminatas que hace o de las que hacemos de los lugares de Ushuaia que son muy lindos y que uno puede ir sin guía no hay problema así que no es caro en el día a día si vos fuiste a un almacén te metiste en un super algo y ese precio esos precios mira lo super es más hay cosas más baratas que para que nosotros lo que tenemos allá en la provincia de Buenos Aires por ejemplo porque ellos acá no tienen el 21% no les cobran este IVA entonces a lo mejor cosas de marca que nosotros pagamos a un precio que ahora pagas más barata en comestibles estoy hablando eso es lo que me extrañaba porque son cosas de marca que vos decís ay por qué si el mar de plata sale más caro claro acá el 21% no lo cobran lo único que si es caro es la carne todo lo que es carne si es caro porque viene envasada porque tiene otro costo tampoco es para decir wow pero es más caro obviamente que si vos te manejas en los mercados acá hay muchos supermercados grandes marcas de supermercados no gastas tanto si vas a los almacenes y a lo mejor tienen un poco más caros o los kioscos acá hay kioscos que están abiertos 24 horas que te venden de todo te venden de todo y te lo van a cobrar más caro te preguntaba porque hay como una especie de mito instalado que usuario es carísimo que usaría en dólares por eso ya que estás ahí aprovechar a lo mejor si te cobro claro la ropa sí la ropa es cara no sé si es cara no tenés muchas variedades ese es el tema no creo como el que quiero vaya a comprar ropa de usuario no creo yo por ejemplo hay un café muy lindo en Usuai hay un café muy lindo por la San Martín que es el único café de motos tienen motos adentro se llama perdón porque es el único café vaya no no pero aparte está bueno porque es el único café y bueno yo ahí me compré un par de guantes muy buen precio guantes de frío que la verdad que me los compré muy buen precio o sea pero sí obviamente que no vas a venir a comprar o sí yo me di cuenta que hasta la frontera la ropa que traía de abrigo estaba bien pero después es como que el viento es distinto y a lo mejor necesitas alguna otra cosa extra esas que son térmicas primera piel y acá como se usa mucho el tema de la nieve de la montaña y todo eso ellos tienen cosas buenas para comprarse y a veces encontrás ojo que encontrás cosas mucho más baratas que allá en Norte mucho más baratas pero no hay variedad eso sí acá lo caro es alquilar por eso te digo los alojamientos si te digo posta como yo estoy en la casa de mi hija no he estado averiguando pero no sé si tiene mucha diferencia a lo que está saliendo en todo el país es más me parece que hay lugares que son más caros que acá o sea que le tengo a decir tranquilamente a la oyente que no vaya asustado que va a pagar lo mismo casi poquito más poquito menos pero cualquier parte del país no es un poco bueno mira que buen dato la verdad que yo siempre siempre escuchás el rum rum de soy acá o soy a esto bueno es bueno que lo aclares porque va a animar a la gente a lanzarse aparte ahora creo que todo el país está esperando tener un poco de turismo para levantar un poco lo que es la economía de cada provincia o sea que tampoco pueden estar creyendo que se van a venir a USA claro lo ha pasado muchas veces en temporada en Australia en realidad es una ciudad donde vienen de todo el mundo vos encontramos de todos los idiomas digo yo te van saludando con todos los idiomas distintos y ahora no está pasando entonces es como que están trabajando con la gente de acá del país y tampoco les pueden estar pidiendo demasiado si estamos todos igual Exactamente Alicia entonces esta parte nos vas a contar de Ushuaia pero vos venís de Buenos Aires te lanzaste en moto hacia la isla de Tierra del Fuego visitaba tu cita decinos una síntesis de qué cosas tenés que tener bien en cuenta para encarar la actividad cuando vos te sentaste el papel y lápiz me imagino a programarlo qué cosas tuviste en cuenta y qué realmente te sirvió de eso o qué dijiste la apunté a esto le di importancia y realmente lo que era importante era esta otra cosa qué nos podés contar de eso qué nos podés aconsejar de eso en este momento cuando empiezan a programarlo lo primero y esencial por la época en que vivimos los permisos de cada provincia se han cambiado cambian todos los días no hay mucha la diferencia pero bueno vean los permisos que están pidiendo cada provincia tiene su permiso o uno puede sacar por ejemplo ponemos que arrancamos de Buenos Aires sí vamos a cruzar vamos haciendo el aconto Río Negro Chubut Santa Cruz y Tierra del Fuego cuatro provincias Chubut Santa Cruz y entras a Tierra del Fuego bien cada una tiene su permiso especial o hay un permiso de nación o sea general tenés que sacar el verañar que ese te lo conteste y el permiso te lo da Ushuaia o Río Grande depende de donde pongas la dirección son ellos los que te permiten te lo dan porque no es que te lo da la nación vos pedís que vas a llegar a ese lugar de paso por todas las provincias y te dan un permiso que se llama interjudicional que es el de circulación verañar que habíamos dicho que lo que tenés que pedir es poner en ese permiso a donde vas un domicilio que si vas a acampar podés poner donde acampás si vas a un hoster pedida reserva tenés que tener una obra social que te cubra en Tierra del Fuego y además o el seguro del viajero y las obras sociales las conocidas por ejemplo de número 1 o 2 para ver Omin Sweet Medical OSDE esas están o es una obra social una prepara especial no mirá yo tengo por ejemplo IOMA IOMA es solamente de la provincia de Buenos Aires pero IOMA tiene un convenio con cada provincia entonces a mí me da una carta durante los días que yo voy a estar fuera de Buenos Aires y en cada provincia que voy a andar entonces yo me tiene convenio con cada obra social eso lo tramitaste cuando estabas en Mar del Plata o sea te diste cuenta que era así o que yo ya lo sabía por viajes anteriores claro yo ya lo sabía por viajes anteriores que mi obra social me cubre pero OSDE por ejemplo acá tienen OSDE o sea que yo creo que cada uno tiene que avisarle a su obra social qué pasa cómo va a ser cubierto cómo moverse cómo manejarse y si no el seguro del viajero creo que los más caros por 20 el que había sacado mi compañero eran 23 días y le salió 2.000 pesos como si fuera una obra social tener en cuenta que una radiografía debe estar 2.000 y pico 3.000 pesos una sola radiografía y bueno y necesitas esas tres cosas para entrar después en Santa Cruz tienen ellos en su página un permiso especial o si te querés quedar para para vacacionar en Calafate o en el Chaltén si venís por la 40 o si vas de paso fíjense yo lo hice tres semanas antes de salir nunca me lo contestaron pero sí tenía el número de trámite entonces cuando entras a Santa Cruz te piden que a mí me sacaron foto y todo porque ellos no conocían el veranear era la primera que andaba con ese papel tanto en Chubut como en Santa Cruz no lo conocían así que sacándome foto al permiso también y y bueno y en Santa Cruz te hacen firmar una declaración jurada donde dice que cualquiera de las ciudades que vos cruzas te pueden pedir el permiso de circulación de ellos entonces ahí les dije mirá yo lo pedí hace tres semanas y no me lo enviaron tengo el número de trámite se fijaron me dijeron no hay problema pasa porque vos lo pediste cualquier cosa que te paren tenés tu número de trámite que no te llegó y nunca me llegó y nunca te lo pidieron o si te lo pidieron no 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 la verdad que no no están a los moteros no nos están molestando mucho por eso digo que si vamos con ese perfil de motero bajo tranquilo no no como pasar desapercibidos si si se afectará mucho más a los autos así que bueno esto fue una de las cosas las primeras cosas que hice averiguar como eran los permisos yo lo empecé a programar cuando estábamos con la pandemia full todavía seguimos con la pandemia full pero no estaba abierto todavía nada después otra de las cosas es bueno la programación es eso de hacer 400 a 500 kilómetros por día tener en cuenta los bidones llevar algunos me decían no para qué llevas bidones llevar bidones porque hay lugares que no les van a o no hay nafta o no se pasa algo o no te dejan entrar como te pasó no te dejan entrar a una ciudad como me pasó en Pirro y que no pudimos entrar a cargar o hay lugares que realmente el viento te va comiendo la nafta y para qué vas a estar subiendo con que lleves yo llegaba a dos depende de la autonomía de cada moto otra de las cosas bueno es ver lo que uno lleva llorar cada vez que hay que dejar algo pero si hay que llevar lo mínimo posible lo mínimo posible mucho abrigo mucho abrigo mucho abrigo por favor y abrigo ¿qué es mucho abrigo? ¿qué abrigo llevas? mira especialmente cosas yo como había tomado un curso hice de montañismo y de escalada entonces había mucho sobre la ropa esta de primera piel la ropa de que no es dureza pero si te abriga ¿no? las capas que te vas poniendo que no tienes que no tienen que estar saber vestirse la primera parte que es de primera piel después las térmicas que no tienen que ser muy grandes pero tampoco muy ajustadas que no tienes que transpirar pero bueno tampoco que te entre aire los guantes que te protejan arriba de los puños porque eso me ha pasado hasta que conseguí los guantes acá en Ushuaia no conseguía por mi medida así que usaba los calienta puños pero bueno también lo recomendaron los calienta puños están muy buenos los calienta puños hay dos clases el barato y el poquito más caro que no es tanto que tiene como un juego el manillar del acelerador porque así no se rompe el como se llama el cable tiene como un jueguito para eso un poco mejor calidad el calienta tiene dos puntos yo uso el primero nada más porque ya el otro me quema pero el calienta puños está muy bueno y el cubre puños también obviamente yo tengo el de plástico acá usa mucho lo que es la manga pero bueno yo tengo el de plástico que te va tapando el viento bueno tener en cuenta la ropa la ropa no es como nosotros usamos allá que podemos andar con un jean no 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 hay que venirse con ropa especial de moto el frío te cala los huesos es terrible el viento y donde entras a tener frío no lo podés parar te podés equipar en río gallegos hay lugares donde equiparte en río gallegos como para decir si te agarras el prevenido o lo que uno calculó no lo alcanza te podés equipar en río gallegos sí en río gallegos es una ciudad muy grande no sé los costos hay cosas muy caras por ejemplo sé que mi compañero que tenía que cambiar la cadena le salía como 10 mil pesos la cadena o sea tampoco hay muchos negocios ellos están bastante creo que estaban en fase 2 cuando pasé yo hay muchos negocios cerrados yo le diría que prevengan eso el tema de traerse ropa de abrigo no tan gruesa porque si no de última no nos entra después porque yo me acuerdo que me quise poner el equipo de agua y no me entraba arriba de todo lo que tenía puesto tuve que sacarme la campera de moto para ponerme la campera del equipo de agua eso también ahora me voy a comprar una capa para volver y no tener que sacarme la campera por el pantalón no hay problema pero más que nada ahí tuve frío porque la del equipo de agua no te abriga pero no me entraba arriba de todo lo que tenía y aparte la campera hay que optimizar para lo que sea claro muchos cuellos yo uso los cuellitos los buff en el cuello y en el pelo en la cabeza que también está bueno bueno eso sí prever mucho más que nada de traerse ropa para cambiarse por ejemplo si te mojas medias térmicas acá se usan mucho las medias térmicas yo uso solamente las botas de moto con las medias térmicas para los pies no necesite más así que bueno siempre una calza térmica abajo del pantalón del que te pongas pero bueno eso sí prever mucho lo del frío sí una preguntita y después el tema efectivo o tarjeta te podés mover con débito o muchos lugares si no tenés efectivo no me pasó en el norte la mayoría no tenía débito en lugares chicos por ejemplo la ruta 40 arriba que son lugares muy estampados todo efectivo no acá todo es débito todo es débito es más hay una aplicación en una en las estaciones de servicios conocidas que está muy bueno porque te hacen el 10% de descuento y escañás el QR una vez por mes una vez por semana no siempre sabías ah sí eso no lo sé porque yo recién lo aprendí acá te digo más 200 pesos por semana pero bueno algo es algo algo es algo seguro este y bueno y no pero es todo débito acá se manejan con débito para todo hasta para tomarte un taxi lo pedís y débito ¿cuánto está combustible ahí? sí sí acá sale barata 54 con 80 creo que está ahora con el aumento al lado de lo que me cobraron mi mar de plata que estaba 70 cuando salí más o menos casi me muero ronda en eso peso más peso menos cuando tú pero bueno pero lo que hay que tener en cuenta cuando uno hace el tema de los gastos es que cuando salimos de la provincia de Buenos Aires la no está mucho más barata fíjate que nos sale como ¿cuánto? 16 pesos menos o ponele 12 depende de donde vivas en Buenos Aires a lo mejor está más barata pero cuando uno hace el cálculo yo uso mucho Ruta Cero viste la aplicación esa de Ruta Cero para saber los kilómetros y ellos te hacen el cálculo de lo que gastás obviamente que lo que gastás en nafta es menos porque acá sale más barato entonces es como que lo que vos usás para la comida no la contás porque la nafta acá la pagás mucho desde Río Colorado o de esos lugares claro y bueno después bueno creo que ya dije casi todo lo que hay que tener en cuenta para viajar sin duda que la moto tiene que estar en esta época te iba a preguntar sobre la moto tiene que estar en buenas condiciones no lo puedo decir con la moto más helero porque es para acumular problemas mira yo tengo una costumbre lo hacía con el auto y con la moto también ahora lo hago yo antes de salir le hago el service así lo haya hecho bueno ahora me había pasado que lo había hecho a principio de la cuando empezó cuando volví del viaje antes de la pandemia y obviamente durante la pandemia casi la usé más que andar dando vuelta a un rato por Mar del Plata no había muchos kilómetros creo que le había hecho mil kilómetros igual le volví a hacer el service le volví a cambiar el aceite y el filtro a ver yo no le pongo mano a la moto solo aprendí a estirar la cadena ojo que la estiré en Río Gallego un punto pero trato de no esa parte de escársela a los que saben digo yo entonces o sea me puedo defender si me ha pinchado una goma y he usado la espuma esa que se le pone pero cosas muy básicas entonces prefiero tener la moto 10 puntos que el mecánico la revise y me diga así andate tranquila bueno llegué acá lo primero no acá en Usualdad sino en Río Grande lo primero que hice fue el cambio de aceite por ejemplo me pasó que no me traje no me di cuenta de traerme un filtro pensé que acá había de Rouser y no hay ahora me van a averiguar acá en Usualdad me van a averiguar porque hay varias casas mecánicas de moto y varios están en el pay que me dijeron le vamos a averiguar dice así lo conseguimos y si no igual mi mecánico me dijo dejale el que te puse porque no va a estar malo va a estar bueno y es el original de última y lo conseguiste en otro lado después vas viendo si la moto hay que tenerla en condiciones no salir porque si no es un nada después es un error perdés días a lo mejor te cobran cualquier cosa no conseguís repuestos viste hay motos que no no están en todos lados como para por ejemplo a la Rouser acá no se ve todo lo que es Dominia Rouser la miraban así como diciendo wow y acá está recontra popularizada claro pero bueno ya va a llegar todo eso porque mucha gente está viajando con esta marca de moto porque son muy buenas para la ruta tener en cuenta el tema de las cubiertas te agarran las lluvias y no son lluviecitas te agarra granizo con un diluvio que está ahora viajando bajo el agua porque no tenés donde quedarte bueno que las cubiertas sean buenas y que sean de agarre viste yo una de las cosas que probé fue eso que yo le cambié enseguida las cubiertas originales y le puse una marca buena y bueno y se agarran muy bien en el agua ¿qué marca le pusiste? por eso no me arrepiento de ir viajando ¿eh? ¿qué marca le pusiste? ah ¿la puedo decir? bueno michelin las mierdas si la michelin un dibujo un dibujo que sea medio off-road o sea como se llama off-road con un poquito de taco una cosita así mira estas son las michelin creo que speed o explot no sé como se llama la compré dos veces porque le puse una cero kilómetro vuelvo a lo mismo durante la pandemia como no podíamos salir me dediqué a armar la moto a hacerle los cortalforjas todo lo que le quería poner a la moto y comprarme el equipo para mí y me compré un juego de cubiertas de cubiertas explot creo que se llama bueno son michelin o algo así no me acuerdo son muy buenas yo las había probado cuando viajé al norte las mismas y me gustaron porque se agarraban mucho en el agua especialmente ¿viste? entonces buscar unas buenas cubiertas son muchos kilómetros son 3.000 kilómetros de ida o sea de venir nosotros que estamos en la provincia de Buenos Aires después 3.000 kilómetros de vuelta depende pero más todo lo que hagas durante el viaje usás más o menos 8.000 kilómetros entonces son cubiertas que te tienen que durar eso y buenas sin duda que tienen que ser nuevas no dar otra opción no así que bueno eso es mantener la moto bien siempre el frío no sé si hay algo más tener en cuenta nada después las ganas no tener tanto miedo o sea está bien los vientos yo a veces escucho que se quedan varados por los vientos tienen miedo por los vientos y bueno no hay que bajar un poco la velocidad y el equilibrio yo que no tenía experiencia de nada o sea de vientos de patagónicos para nada los tuve que comer 380 kilómetros así que ahora ya es como que bueno listo pero bueno sí hay que tener mucho cuidado porque el viento te saca y te tira del carril de al lado te saca del lugar o sea que tiene prudencia básicamente prudencia hasta que uno le agarre no la mano pero acostumbrarse a rodar así con viento cruzado y cuando venimos de allá cuando venimos siempre vas a tener el viento en contra o sea del sur o del oeste de lo que es la derecha o sea que siempre vas inclinado y te tira para la otra también los autos de frente y especialmente los camiones ahí lo único que tenés de bueno es que los camiones viste que cuando te pasan que te hacen el terremoto en varios lugares no te lo hacen porque lo tenés de este lado cuando vuelva ahora lo voy a tener peligroso porque donde pasan los camiones te cortan el viento y ahí es donde temblas todo también tener mucho cuidado cuando uno quiere pasar un camión ya no es necesario pasarlos porque ellos ganan una velocidad bastante alta los camiones van a 90 100 kilómetros o sea que si uno se pone se aleja un poco y va atrás va cómodo yo digo cuando hay mucho viento porque cuando uno va pasando el camión sabés que se te hace como una burbuja una succión una succión el vacío porque vos venís empujando y de pronto te quedás sin viento te suciona el camión cuando lo terminaste de pasar te agarro te pega el latigazo hay que tener cuidado así que en realidad si me preguntás creo que he pasado en todo el camino un camión nada más y cuando ya llegábamos a algún pueblo porque estaba frenando los camiones van rápido o sea que podés ir atrás tranquilo te alejás un poco y vas tranquilo no necesitas pasar camiones ¿te respetan los camiones en la ruta? ¿el camionero chileno que en otros lugares es muy delicado ¿te respetan? no vos sabés que los camioneros te respetan te saludan hay algunos algunos que vos decís ay por favor no te respetan los autos la verdad que eso es terrible terrible que el automovilista no te respete ellos no entienden que vos sos un vehículo más que vas por el carril que te pertenece entonces como que para pasarte no se abren como un auto como que se te meten al lado y vos tenés que sí o sí por más que digas que no no yo de acá porque yo soy muy de voy por acá y no me muevo a veces me he tenido que correr porque los ves muy que venían por el espejito los ves que vienen pasándote pegados que si a vos te tiró un poquito claro viste no es necesario el automovilista la verdad que no no bastante es irrespetuoso muy 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 malo o van de frente que van pasando un camión o algo y te ven que venís y no les interesa tiraste vos a la banquina como si para nosotros fuera tan fácil meternos en la banquina que te arruinás de parramado aparte que nosotros siempre a riesgo de vida es tan atento te arruinás porque vos una cosa es el auto que pegás un volatazo y nosotros nos tocan y terminás o que bajás dos ruedas y dejás dos ruedas arriba y más o menos lo controlás pero la moto es un chat la moto es un peligro es un peligro así que sí no los camioneros los camioneros dentro de todo te digo que el 90% aparte te saludan son más conscientes que el automovilista hay un 10% bueno bastante inconsciente pero bueno me importa pero no la he pasado mal la verdad que la he pasado bien bueno en el día en el haber encantada con tu vida ¿no? encantadísima la verdad la verdad que que fue una experiencia excelente todo lo que pasé todo 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 el clima el dormir miren ah porque aparte no me entró el mirá vos me hablabas de los precios yo tengo una colchoneta autoinflable pero es muy grande porque yo la usaba para el auto no olvidaba los tamaños y cuando la puse en la moto dije ay no me estaría funcionando en la moto así que vine con un aislante nada más y la carpa ahí abajo cuando armaba todo ponía las camperas todo lo que me sacaba lo ponía como colchón bueno conseguí una colchoneta autoinflable acá en Ushuaia que se doble y queda chiquitita más chiquitita que la bolsa de dormir si no la bolsa de dormir traes la bolsa de dormir yo tengo una de menos 25 grados y estuve muy bien pero no he dormido todavía acá en Ushuaia que lo voy a hacer ahora a ver qué pasa la noche si se van a traerse cualquier bolsa y bueno y el tema de me encontré una auto una colchoneta autoinflable que se hace chiquitita que me salió re barata acá en Ushuaia ves que hay cosas que conseguís así que ahora cuando vuelvo voy a dormir que te aísla del piso y te saca el frío claro claro y bueno y también tener en cuenta que lo que traemos no sé si vos viste las fotos la mía venía la foto toda armadita hermosa bien de mujer toda de color y mi amigo yo lo veía que tenía todas bolsas negras chival él solo decía parezco un croto claro pero el día que llovió tanto él tenía todo seco y yo tenía todo mojado bueno están los bolsos estancos esos bolsos estancos están buenos porque yo tengo los estancos claro mis alforjas son dos estancos chiquitos colores violeta y después el bolso es un estanco pero la bolsa de dormir que se me mojó toda porque tenía una sola bolsa negra esas de residuos bueno hay que ponerle como tres bolsas claro y además no que si te agarra el agua te entra por todos lados o sea no hay forma de protegerlo todo lo que tenés sin bolsa o sea lo que no está en el estanco se te moja todo entonces eso tener mucho en cuenta tener varias bolsas de residuos tráiganse que si vos ves que si va a llover meter todo por ejemplo lo que vos ves que se te puede mojar todo adentro no importa que quedes como un croto viajando con una bolsa negra pero llegas a algún lugar seco claro eso lo aprendí se nota que pasaste frío se nota que el frío te marcó mojaba y frío eso fue terrible y él estaba re seco pero con sus bolsas negras no importa todo le parecía de residuo un millero pero bueno él lo barré seco en su carpa así que bueno y después disfruten disfruten sacar muchas fotos sacar muchas fotos y disfruten muchas fotos en Ushuaia bueno hay muchos lugares para conocer muchísimos muchísimos para estar y andar en moto y hay muchos moteros que hay gente buena macaruda también que van a ir siguiéndolos así que bueno y gracias a la comunidad motera de todo el país todo el país me estuvo siguiendo y ayudándome y diciéndome cualquier cosa que necesites parás en casa no hay problema así que bueno muchísimas gracias a todos bueno no gracias a vos por esta parte que nos había quedado inconclusa que es parte de Ushuaia y por los consejos en general que es lo que más nos interesa a los oyentes así que te mando un beso grande que termines bien que estaría allá y bueno estamos hablando en cualquier momento en cualquier momento volvemos a y en tu próxima vida cabezanos dale te mando un beso grande gracias Miguel muy bien entramos final de buenas rutas aquí en el provincial radio buena música buena entrevista buenos temas interesantes opiniones lo que nos va dejando este programa y decíamos que había un común denominador en el programa de hoy que tiene que ver con el viaje ese viaje tan ansiado tan esperado a lo largo de todo el año pasado con la pandemia por medio que sigue pero bueno recuerdan ustedes que cuando empezamos este ciclo si había una añoranza era poder subirse a la moto y tomar una ruta bueno y Miguel vos la pudiste hacer pudiste tomar esa ruta o esas rutas esas buenas rutas y por donde entuviste en el sur y también en algunos otros puntos del país si mirá la verdad que me saqué las ganas en una ciudad va a una ciudad en un lugar que me llamaba mucho la atención porque escuché muchos comentarios y de repente empezó a hacer rumrum entre los motoviajeros y me fui hasta Bahía Crick Bahía Crick es una una pequeñísima localidad que está en la costa atlántica de la provincia de Río Negro que se accede a ella a través de la ruta 3 luego llegar hasta Vierma y después se toma la ruta provincial número 1 que empieza a costear todo lo que es la vaga rebundancia la costa de la provincia de Río Negro que da la atlántica coincide justo con la desembocadura del Río Negro Vierma se encuentra sobre la margen del Río Negro siguiendo bordeando toda esa margen es lo que hace el serpenteo que hace la ruta provincial número 1 y que la verdad que es altamente recomendable que Bahía Crick es un lugar espectacular es un lugar tan extraño y tan particular que el sol se pone sobre el mar cosa que por ejemplo en toda la provincia de Buenos Aires salvo escasas excepciones no sucede o sea uno va a ponerle plata y lo que tiene es el sol sobre el mar en el amanecer bueno acá acá el sol se pone sobre el mar y es un espectáculo impresionante solo Montahermoso en la provincia ¿sabés? Montahermoso bueno debe ser por la ubicación que está con la espalda a la provincia ¿no? exactamente acá pasa lo mismo para destacar es que es un camino de limpio hasta la ciudad de Viedma hay un asfalto una ruta completamente normal de asfalto después está el balneario del Cóndor apenas unos 20 kilómetros de Viedma tiene el balneario del Cóndor también un lugar muy lindo muy parecido a los balnearios de la costa atlántica de Buenos Aires pero también es para dos o tres días para estar hay unas playas impresionantes las playas patagónicas son impresionantes y las diferencias entre maleas en alta mar y baja mar te dejan dos o tres kilómetros en playas que son fenómenos que la verdad que uno uno se pone a charlar por ahí cuando se quiso dar cuenta tiene el agua cuando la veía un kilómetro y medio la tiene los pies y es terrible ese juego de la naturaleza siguiendo por ahí al Cóndor la ruta provincial uno sigue siendo pedrano sigue siendo ripio es un ripio que está flojo pero es transitable si bien tiene partes de esto específicamente para los motos viejeros que van con motos de traído grande tiene partes de arena que se torna medio peligroso son salvables yo calculo que entre Viedma y Bahía Creek debe haber unos 100 kilómetros de camino de ripio un poquito menos porque en la parte hasta el Cóndor es asfalto pero bueno la gran mayoría es ripio de esos 80 kilómetros de ripio hay 6 o 7 kilómetros que son muy arenosos que hay que tener mucho cuidado pero que con cuidado y con un poquito de prudencia se pueden sortear tranquilamente un piloto prudente lo puede hacer así que recomiendo Bahía Creek no pude seguir por Bahía Creek porque en la ruta 1 en Médanos se comió la ruta se subió arriba de la ruta se llama Médanos Rimos el viento lo fue corriendo y bueno hoy es imposible me ofrecieron ir por la playa y yo tengo una moto de gran porte muy pesada y hacerlo solo me pareció intrudente porque no tenía manera de ante cualquier inconveniente me quedaba ahí tirado y repito eso de las mareas quizás lo que veo uno ve el agua un kilómetro y medio a las dos horas tiene 20 o 30 centímetros de volvía no quise arriesgar dejo para otro viaje Bahía Bonita las perdices que también que dicen que es un paraíso que aguas muy claras arenas blancas pero eso va a ser para otro viaje yo llegué hasta Bahía Creek que vea recontra contento y me pegué la vuelta por último y para destacar para que tenga el motor viajero tengo una referencia yo pagué la habitación referencia a enero del 2021 más o menos una habitación para dos personas entre 3.000 y 3.500 pesos pesos más pesos menos no hay mucho alojamiento disponible es un lugar muy chico muy exclusivo hay un camping y hay dos o tres alojamiento pero no mucho más que eso así que es aconsejable googlear algún teléfono de ahí y hacer una reserva o saber cómo está la villa como le dice porque es un lugar muy chico muy exclusivo pero totalmente recomendable y vos Marcelo por dónde anduviste que dijiste que estuviste con el sur bueno también sí efectivamente no en moto te digo que va a ser difícil que me suba una moto en el sur por el ripio le tengo miedo al ripio imagínate que en el auto iba bastante tenso pero sí estuve en el sur un poquito más abajo que vos y más a lo que sería el oeste estuve en Bariloche en Villa Langostura en San Martín de los Andes y en un lugar maravilloso que es Villa Pegüeña en Neuquén me gustó mucho Neuquén te diría que por lo que conocí más Neuquén que Río Negro igual de Río Negro conocí volví a ir en realidad a Bariloche nunca había ido en verano pero bueno no viene al caso voy a hablar de los paisajes sino lo que yo te contaba al comienzo la gran cantidad de motos que había en grupos motos claro esto lo hablamos siempre y me parece que uno incluso cuando hace un viaje en auto también lo tiene en cuenta no es que vos en auto vas a ir con el auto último modelo pero vas con un auto que esté bien preparado como para bancarte los 5.000 kilómetros que entre Buenos Aires y el sur y de vuelta más o menos tenés en este recorrido que hicimos y la moto lo mismo muy buenas motos al menos por lo que veía motos reconocidas y siempre en grupo es decir siempre no había una moto sola que iba muy difícil como también mucha bicicleta tanto moto como bicicleta la moto obviamente vos veías que venía de un recorrido más largo la bicicleta es un recorrido más interno pero siempre en grupo yo no sé si esto es parte de el folclore del cual siempre hablamos o también una cuestión de seguridad pero 2, 3, 4 hasta te diría en algún tramo cruzamos 6 o 7 motos no mucho más no es que había gran cantidad como un encuentro pero sí que eran viajes planificados por esa cantidad de personas ¿no? Sí el ir en grupo te da primero seguridad ¿no? ante cualquier inconveniente tenés un par que te puede dar una mano te puede remulcar o te puede solucionar un problema también es el tema del alma del motociclista es eso es compartir es contar mirá lo hicimos juntos tiene que ver con eso al sur seguramente yo creo que primeramente todo es por seguridad hay fuertes vientos unos ripios una caída te puede dejar fuera de la jugada hay que ser prudente donde anduviste vos es el famoso la ruta de los 7 lagos debe ser las fuertes más lindas del sur porque tenés todo comprimido ahí en 150 o en 100 kilómetros y Villa Pegüeña yo también lo hice hace mucho hace mucho no hace dos años en auto porque no lo conocía me lo recomendaron no lo había ni escuchado y para hacer una descripción para que nuestros seguidores tengan más o menos una idea es como un Villa de Angostura incipiente está naciendo tiene las mismas características geofísicas pero todavía falta ese desarrollo que hoy tiene la Villa Villa de Angostura pero sin duda que cuenta con toda la belleza de la naturaleza con los lagos aluminé yo navegué ese lago me llevé un semirrigido lo navegué me tiré en el medio del lago cosa que en la web guapi es imposible porque te vas para abajo con un piano yo también me tiré en la web guapi pero bueno de corajudo nomás para no te diría que fue una apuesta pero más o menos un juego si no no me tiraba no me vuelvo a tirar nunca pasé de las rodillas yo por el frío y aparte me dijeron una cosa por la formación rocusa los lagos tienen muy poca costa y después una planicia una caída terrible y donde vos te agarro hipotermia me dicen hipotermia que te quedaste duro se ha ahogado un montón de gente por esa por esa imprudencia de meterse y no bancarse la temperatura entonces yo le tengo mucho respeto sobre todo en la web guapi que es uno de los que más he visitado cuando vas de pibes con mi colegio y volví porque sinceramente Bariloche es una ciudad importante totalmente no pasa así en el lago aluminé que tiene un par de grados más y si bien el agua es fría porque el agua nosotros venimos en el norte estamos acostumbrados con temperatura pero la verdad que sigue con esas características hermosas de los lagos del sur así que no somos de turismo de la provincia de Neuquén pero Villa Pegüeña es una ciudad hermosa y coincido con vos que Neuquén es una provincia hermosa en general y que no está muy explotada toda la ruta que baja que no me acuerdo el número pero es una ruta que baja pegada al río aluminé es una belleza yo me pifié y hice doscientos y pico de kilómetros limpio con un bol de atrás una tortura que puedo asegurar que eran todos los parajes eran para parar y sacarse fotos si totalmente incluso aluminé la ciudad aluminé el paraje aluminé que vas todo el río al lado tuyo en un momento vas como una cornisa mucho ripio pero buen camino de ripio aquel que hace veinte kilómetros de ripio y se cansa que no vaya porque tenés que hacer te diría que hay por lo menos cien kilómetros de ripio y más o menos y cincuenta de asfalto un promedio pero claro los tiempos son otros imagino que con la moto pasa lo mismo de los cien kilómetros de una ruta que vos calculás promedio cien kilómetros en una hora o un poco menos en un auto bueno en un ripio cien kilómetros capaz que tardar tres horas depende si tres o cuatro en la moto es así son tres o cuatro más en moto no así que bueno no podés arriesgar porque una que te sale mal te quedate a por el juego o sea no en el auto por ahí rompes cosas y acelerar rompes algo en calle pero tenés menos peligro que en la moto que puede haber una caída bueno hablamos de turismo porque en definitiva también en algún tramo buenas rutas resalta el turismo con la moto y ahora que ya se puede viajar roguemos que esto siga así bueno por ahí pronto tendremos programas ya con desde lugares determinados o con gente que está haciendo algún evento y demás que ojalá se pueda hacer pero bueno nos vamos Miguel y nos reencontramos por supuesto permanentemente aquí en el aire de buenas rutas gracias como siempre a todos y el final por supuesto la ceremonia de cierre la hace el doctor Miguel García Urriales ya me había olvidado pero me había olvidado del final no de cómo termina esto es así nos subimos a la moto nos ponemos la campera por más que haga temperatura la campera te protege de piedras mosquitos o bichos o sea que la campera que pones el asiento con frío o con calor o antes nos bajamos el casco ponemos la llave contacto botón de edición y buenas rutas hasta el sábado que viene los esperamos en el provincial radio todos los sábados 19 horas gracias si te gustó el programa y te quedaste con las ganas de más acordate que nos podés seguir en nuestras redes sociales en facebook estamos en buenas rutas buenas rutas en instagram buenas guión bajo rutas guión bajo y en youtube canal hasta aquí transitamos juntos buenas rutas por el provincial radio it's been a long year since you've been gone i've been alone i've been alone i've grown old i've been alone for the pieces i've been alone Amén.